Fiesta de bienvenida a los novatos, pero ya ha fallecido uno en el camino Formación sobre Tenji que Makima está guardando Será contada si le vencen bebiendo, pero ya están abatidos Por fin no tiene el beso que tanto quería, de la forma menos deseada Aunque no se acuerde y llevo a Tenji a su casa Por más que le diga de hacer un chup a chup, le deja las cosas claras Su primera vez será con Makima, por eso matará al demonio de las armas, no importa el cómo Ahora tienen una alianza, pues no que ella quiere estar con aquí, ambos ayudarán de cualquier modo El tren en el que va Makima se ha saltado por disparos en el cráneo El tren se tiñe de rojo, mientras tanto ha iniciado una operación Donde todos los cazadores son cazados y Tenji está en el ojo De mira, el demonio de las armas quiere su vida Extracado por el zorro Jimeno, también está herida No es demonio un humano, por eso encuentra una salida Es el demonio Katana, más aquí le clava tres veces la espada, invocando la maldición Aunque no está muerto, ahora peleará en serio Si no ofrece todo su cuerpo, esto se acabó Por ganar fuerza se hace acá a su fin Quiere que llore su muerte, aún si Su contrato es devorado y desaparece frente a la esperanza de perseguir Si la cadena suena todo, quise a partir Quiere dañar el corazón, es importante, aunque sea compañero debe cortarle Tenji es capturado, pero hay una oportunidad Makima no está muerta, deben actuar Nombre pronunciado, cuerpo aplastado Joven y hasta viva fue protegida de los disparos Su habilidad escondida ahora ha mostrado Orientando a los sobrevivientes, Tenji es rescatado Las divisiones son dos y tres, un en ala cuatro Por ello varios renuncian, no es nada raro Aquí hospitalizado, solo le quedan dos años Recuerda a Jimeno, por eso está llorando Aunque Tenji no siente pain alguna por su muerte Pese a ser su primera amiga, la vida para él sigue Él y Power son entrenados y para ser más fuertes Deben matar al más grande Devil Hunter Kishibe El día pase, tienen un plan trazado Pese a ser buena idea, no pudo ser ejecutado Es divertido para él, por eso por hoy se acabó Mas la presa no debe creer lo que dice el cazador Mientras aquí estaba en el hospital Fue visitado por la hermana de Jimeno para entregarle las cartas Después de que renuncie a ser un Devil Hunter más nada Evitará que consigan su venganza Por eso pacta con el demonio del futuro Viviendo dentro de su ojo quiere ver su muerte No hay truco, demonios, serpiente y katana están en el punto de mira Acabarán con sus vidas para proteger el mundo Tiburón, violencia, araña y ángel De la división cuatro forman parte Puede invocar demonios que fueron devorados antes Si no hay miedo, no sabe, hay que atacarle Caminantes, de ellos se carga Power Mientras que Dengi se ocupará del más grande Las katanas no pueden traspasar las cadenas Por más que intentarlo quiera, no puede cortarle Solo quiere que le feliciten a seguir a con todo Desde arriba, dentro del tren debe encontrar un modo De contrarrestar cada golpe aunque le corten ambos brazos Aún le queda la cabeza pero se hacen pedazos Pero ese era el plan, se creyó lo que dijo el cazador Y no prestó atención a lo más crucial Las motosierras desde cualquier parte del cuerpo las puede invocar Ese fallo marcó su final No está conforme con el cerrado de por vida Un juego de tortura antes de que llegue la policía No obtuvieron respuestas por culpa de la serpiente El resto de las balas al fin se mueven Fiesta de bienvenida a los novados Pero ya ha fallecido uno en el camino Información sobre Dengi que Magima está guardando Será contada si le vencen bebiendo Pero ya están abatidos Por fin no tiene el beso que tanto quería De la forma menos deseada ¡Gracias! ¡Gracias!